Centro de Cambio Nada te hace sentir mejor que un centro de cambio. ¡Ah! Me recuerda al bazar de Marrakech. Esto te va a espantar. Mira esto. Ese es el espíritu, Ben. Tomen. ¿Diez dólares? ¿Para cada uno? Ahora, vayan. Reclamen su juventud. Pero sí, somos jóvenes. Ya sé que compraré esta cosa. Ben, cuesta dos mil dólares si solo tienes diez. Haber juntado nuestro dinero fue la mejor idea de la historia. Sí, por separado solo habríamos podido comprar tonterías, pero juntos pudimos comprar un tanque. ¡Ah! ¡Ben! ¡Podemos hacer eso! Podemos comprar algo súper cool si juntamos el dinero. ¡Ah, sí! Eh... Ahora solo hay que encontrar lo más increíble del centro de cambio. ¿Dónde se encuentran? ¿Quién de ustedes, insolentes plebeyos, robó los guantes titanes? Voy a encontrarlo y me las pagará. ¡Ah! Mi hechizo de rastreo me reveló que los guantes están en este sitio. No quieran esconderlos de mí, tontos comerciantes. ¿Cómo estás, amigo? No pude evitar escuchar que buscas unos guantes elegantes. ¡Por aquí, compadre! Los guantes titanes. ¿Tú los tienes? Y unas bonitas botas, vaquero. ¿Tú te atreves a insultarme? Yo no quiero tus ríos con las botas viejas. Estoy buscando los guantes de los titanes, una artesanía de efestión que amplifica las habilidades del portador en un 100%. Con esas armas, conseguiré dominar este plano terrenal. Bueno, ¿y por qué no lo dijiste? Tengo el artículo perfecto para dominar la tierra. ¡Chaparreras lanudas! ¡Basta! ¡No más juegos! No eres tan rudo. ¡No eres! ¡No eres! ¿Qué hay de esto? No, Ben. Hay que encontrar algo que nos guste a ambos. No. Soso, dije que no cosas de miedo. ¡Ben, por favor! ¡Ya, basta! ¡Siempre doy buenas ideas! ¿No? ¡Patines sujetables! ¿Qué? Si juntamos el dinero, apenas y podremos comprarlos. Ajá, buenos para ti, pero no los necesito cuando tengo esto. ¡Ben! ¡Ay, mamá! ¿Ves lo que yo veo, Gwen? ¡Es impresionante! ¡Es una rara máquina sorbente de luchadores de zumo! Cada descarga es la encarnación perfecta del espíritu luchador de zumo. ¡Ah! ¡Ben! ¿Estás bien? ¡Incluso viene con sobres de sabores originales! Tienen muy buen ojo, niños. Pero quizá les gustaría ver algo un poco más poderoso. ¿Qué podría ser más poderoso que una máquina de sorbete de luchadores de zumo? Esto. ¿Guantes? ¿Qué tanto tienen de especial? Son, eh, guantes de la cross. Son verdaderamente poderosos. ¿Qué les parecen? Patines, por favor. Y ni un solo centavo más. Bien, ganaste. ¡Ah! Ya te dije que no, Ben. Pero es de colección. Ay, no te daré dinero para comprar una vieja máquina. ¿Por qué no quieres que consiga la felicidad? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Quién me explicará calmadamente lo que ocurre? Tomaríamos el dinero que nos diste, pero miríamos, pero menos a lo que me dice. ¡Esta ganando la basura más y utiliza! ¡A ver, y le tiene que ser realizado! ¡Wow, wow, 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 wow! Con calma. Lo que deben hacer es verse cara a cara. Deben ponerse los zapatos del otro. Ay, abuelo. ¡Ah! ¿Qué está pasando? Tal vez deberíamos irnos. ¿Por qué todavía no los han encontrado? Escuchen con atención. Estos son los guantes titanes. Contienen el poder para mover montañas y convertirlas de nuevo en el polvo del que surgieron. ¡Para remodelar el mundo! ¿Qué está haciendo Hex aquí? Nada bueno. ¡Esos son los guantes del puesto de los patines! ¿No hablas del puesto de la máquina de sorbete? ¡No! ¡Hora de ser héroe! ¡Los guantes están por acá! ¡No dejen ningún lugar sin ser revisado! Oye, Hex. ¿Qué no ves que estoy ocupado aquí? ¿Qué? ¿Diamante? ¿Por qué no elegiste a alguien mucho más útil como Insectoide? ¿Por qué a veces hay que trabajar con lo que tienes, nena? ¡Destruiré esta joya! ¿Qué tan lejos tengo que lanzarte para que te hagas pedazos? ¡No lo sabrás! 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 Gracias.